But if you close you Hola que hace Cuéntame lo que hace Cuéntame lo que hace Hola, 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 hola Que hace Bueno chamocolos Pues el día de hoy vamos a ir A Morelos Haremos unas cuantas cositas allá Así que los espero allá Vamos a continuación A continuación decirle No sé chamocolos, como ustedes les digan Así que vamos a ir a Morelos Los veo allá Bien chamocolos Vamos ahorita a Morelos Ahorita ya me pondré a grabar Cuando ya lleguemos a Morelos Así que bye Bien chamocolos Ya estamos aquí en Morelos Bueno ya llegamos desde hace unos 3 días Creo, no sé cuantos Bueno y ya estamos aquí Por aquí ponemos los platos Pero no me diste un poco de grabarlo Así que ahorita ya les traigo el video Y pues no sé Tal vez grabo un video con Luis El Popo Gm Pro Mojándonos con espuma Ya que hoy es el día de la independencia Para los que sepan Los que no sepan Que aquí en mi país, México Celebramos el día de la independencia Celebramos el día de la independencia Y bueno Volveré a grabar un video Tal vez en la noche Ahorita van a estar todos los videos unidos O sea Ustedes van a verlos Van a verlos juntos Pero están separados Bueno ahorita grabo el video en la noche Así que vamos Adiós y nos vemos en la noche Bien Ya estamos aquí Con la espuma Con nada más y nada menos que Ya sé que muchos me pillaron Que grabé con él Nada más y nada menos que Luis El Popo Gm Pro Bien Y vamos a hacer el reto De la espuma Vamos a utilizar una espuma Hacer un grabito Bien Lo primero que vamos a hacer Aquí nos agarra primero la espuma Tenemos que se guarde El que la agarre primero Se la cae Tienes que se guarde Así que por eso te vas a tener que tener Las manos flojas ¿Vale? Bien Ahora Una Dos Tres ¡Ay! Voy a verlo ¡Ay! ¡Ay! Toma de suprosa ¡Ay! 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 Segundo. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Me siente! ¡No! ¡No tapa! ¡No! ¡No quitarme lo recuerda, eh! ¡Está aquí! ¡Tengo la cuma! ¡No sé! ¡Baby! ¡Aquí estoy! ¡Baby! ¡No! ¡La cuma! ¡Oh, my God! ¡La cuma! ¡No! 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 ¡No me cisme! ¡No! ¡No! ¡No me cisme! A lo mejor no Pelea a muerte Bien, ya Hasta aquí se terminó la espuma Hoy vamos a hacer otra cosa de terror No estoy allá Así que nos vemos ahorita Bueno, ya me alejo Y pausa Bueno, no pude grabar el video de terror Porque ni siquiera me dio tiempo de grabar Cuando ya regresamos a México Así que pues nada más Les voy a dejar con un video de terror Bueno, lo prometido es deuda, chamacolos No pude grabar el video de terror Así que ahorita les voy a Les voy a poner Un video de terror de hace tiempo Donde se ven algo extraño Y cosas fantasmas No sé cómo decirle Así, bueno, pues cosas paranormales Así, un video De cuando tenía como unos 5 años Sí, 5 años, tiene 5 años O 6 Creo que 6 años, chamacolos, ya no importa eso Bueno, pero Yo grabé ese video con mi mamá Y pasó algo paranormal Y era antes de que tuviera mi canal Pero bueno, o sea Ese dati no importa Pero bueno Como les dije, no pude grabar el video Ni siquiera pude grabar cuando llegábamos de Morelos Por unos Bueno, es que estuve un poco ocupado Y pues Solo es chamacolos Así que Bueno, voy a dejarlos con el video Y ya lo verán a continuación Así que nos vemos Ya estamos grabando Episodio 1 Dylan averigua si hay monstruos aquí Fenómenos Fenómenos Avanceamos Fenómenos Fenómenos Locos No hay rigoros Encerrados Ven Por aquí Por aquí Van aquí ¿No vas a encontrar algo ahí? ¿No viste nada? ¿No viste nada? ¿No viste nada, mami? Guarda silencio ¿Por qué? Vamos allá Yo voy adelante Solo guarda silencio Sí Haz la pregunta ¿Qué hago? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? ¿Hay alguien aquí? No, no, no digas, mamá ¿Qué tal les pareció el video, chamacuelos? Estuvo espeluznante, ¿no? Es muy espeluznante Bueno, chamacuelos Hasta aquí acabó el video, lamentablemente Pero si quieren seguir viendo más videos Así de terror y de videojuegos Y de otras cosas en mi canal Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita Compartir con sus amigos y familiares Y comenten que les pareció el video Así que, nos vemos hasta la próxima Adiós Bueno, adiós chamacuelos Los veo pronto Así que, bueno Adiós chamacuelos Nos vemos en un próximo video Adiós También se me va a decirles que ese video que vieron De terror Lo grabé en otra casa Y pues Era antes de que viviera en esta casa Pero bueno, la que ya conocemos Y pues Y pues ha ido la luz Y pues Escuchamos ruidos de rayos Y nos Nos dio ganas de grabar Así que, bueno Adiós Suscríbanse Y pues